El tiempo pasa, no te puedo olvidar Te vuelvo en mi pensamiento constante, mi amor Y aun te tengo que olvidar, dejar de apreciar el amor Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si quieras Yo pues no me recuerdo, en mis ojos desnudos Te pido a Dios que vuelva Si quieras Yo pues no te recuerdo, será por mí aunque quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Ay, escucha que te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si quieras Si quieras Si quieras Yo pues no te recuerdo, será por mí aunque quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Si quieres Como me acuerdo de ti Si que tú Ay escucha que te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Escuches esta canción